¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me quieren matar! ¡Dentamente! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí empezó a abrir Aside . ¡Suscríbete! 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 Un récord de un estor en el campo Torra un lapito al frente de caballo No son de que les quiera en mi pasto Tu vida es mejor de haber nacido Es mejor de haber nacido ¡Bien! ¡Bien! Por el hijo oculta la espada en mano Me lo ha clavado Mi corazón en dos Ahora la gente grita Este compañero Si no te lo entiendes ¿Qué es lo que querrás? Si esa especie es otra Quiere ver mi sangre Para divertirse Y tranquilizarse No lo tengo la culpa De ver tus problemas ¡Existencia! ¡Bien! Tortura Historia ¡Lasuras! Tiene que mostrar De su especie superior De la gente a su fuerza Tu espíritu asesino De su especie inferior ¡Bien! 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 ¡Bien!